En una ceremonia llena de simbolismos, se realizó la entrega oficial de la remodelada Sala de Exámenes de Grado Ignacio Domeico, del Departamento de Ingeniería en Minas de la Universidad de Antofagasta, actividad enmarcada en las celebraciones del centenario de esa unidad académica. El evento contó con la presencia del rector Luis Alberto Loyola, el decano de la Facultad de Ingeniería, Marcos Krutschik, y el director del Departamento de Ingeniería en Minas, José Delgado, quienes junto a los representantes de Sierra Gorda SCM, el gerente de Planificación Minero-Metalúrgica, José Pizarro, y el gerente de Asuntos Externos, Relaciones Comunitarias y Propiedad Minera, Carlos Rojas, inauguraron este remodelado espacio donde los alumnos defenderán su opción para convertirse en ingenieros en minas. Nuestros jóvenes en general, muchos de ellos son primera generación de profesionales en la familia, entonces tiene que ser algo especial, algo donde se una con su pasado, con su presente. La idea nació de un grupo de colegas del departamento y se conversó con don Carlos Rojas, don Carlos tomó la idea y se empezó a estudiar cómo lo podíamos hacer mejor. Se diseñó un proyecto y se analizó entre ambas partes, universidad y empresa. Y ahí tuvimos la suerte de obtener este hermoso lugar y muy simbólico para los estudiantes. En la nueva sala de exámenes de grado se instalaron además una serie de símbolos que rescatan el pasado de la Escuela de Minas y de la Universidad Técnica del Estado, así como una galería que hace homenaje a los académicos más destacados que han pasado por sus aulas. Bueno, esto se gesta de hecho porque yo soy ex alumno de la Escuela de Minas, yo me inicié en el año 70 en el grado técnico profesional de la Universidad Técnica del Estado en ese entonces y bueno, tuve la oportunidad de alternar con Jorge Clunes, que es académico acá de la Universidad, y con José Delgado, que es el director del departamento de Minas, que su primer jefe fui yo cuando él se inició en la vida laboral. Y ellos nos invitaron a participar en este proyecto de remodelar esta sala de exámenes de grado para realmente darle el realce que se merece cuando un ingeniero está haciendo su examen final para titularse. Al finalizar la ceremonia, las autoridades e invitados al evento hicieron sonar la antigua campana perteneciente a la Escuela de Minas y anunciaron que desde ahora sonará cada vez que un ingeniero en Minas apruebe su examen de grado.